Avengers, Endgame será el nombre de la saga que reunirá a todos los héroes de Marvel, según se dio a conocer este viernes con el primer tráiler de esta película. Check out the new poster for Marvel Studios. In theaters April 26, 2019. Pic.twitter.com barra TheFenix006 o Marvel Studios arroba Marvel Studios 7 de diciembre de 2018 será el inicio del final de la franquicia cinematográfica, iniciada con las películas de Iron Man, en 2008, y este adelanto nos deja puras emociones, con Tony Stark a la deriva del espacio exterior. Si escuchas este mensaje no te sientas mal, parte de la aventura es el final, dice Tony en un intento por comunicarse con Virginia Potts. Part of the Urni is the end. Pic.twitter.com barra B con 1 BX8NZ, Marvel Studios arroba Marvel Studios 7 de diciembre de 2018 también confirmamos la sobrevivencia de Scotland, Paul Rudd. En el avance, quien porta el traje de Ant-Man llega al cuartel donde se encuentran Capitán América y Black Widow, dando continuidad a la escena post-créditos de Ant-Man and the Wasp. La película, dirigida por los hermanos Anthony y Jonas Russo, quienes también realizaron Avengers Infinity War, llegará al cine el 26 de abril de 2019. Punto. En México se estrenará hasta el 2 de mayo. Punto. En México se estrenará hasta el 2 de mayo.